En Save the Children nos dimos cuenta de que había algo muy pequeño que generaba un problema gigante, la diferencia entre los países ricos y los países empobrecidos. Esta diferencia consistía en el número de pequeñas conexiones que acercan personas a los recursos que necesitan para vivir. Cuantas más conexiones, mayor desarrollo de una persona y, en consecuencia, de un país. No solo conexiones entre recursos, sino también de personas con personas, es decir, conexiones entre todo el mundo. Save the Children ayudó a que Winnie se reuniera con el resto de su familia, al igual que otros niños y niñas. Hoy, un simple clic puede cambiar la vida de un niño, generando su conexión con los recursos a los que tiene derecho. Cuantos más clics, más conexiones entre estos niños y nosotros. Por eso, solo hay un lugar donde podríamos crear un nuevo mapa de conexiones que cambie el mundo, las redes sociales. Así nació nuestro mapa de las pequeñas acciones, un lugar donde el poder de las redes sociales puede cambiar la vida de un niño. ¿Y tú, eres una de ellas? Nosotros creemos que sí. ¡Conéctate a este mundo! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!